Lo sentí, el ambiente estaba raro y decidí juntar tus cosas a seguirme Sabes la gloria no es para mí Lamento la vencida más a mí, en mi vacanza crece las palabras de ti Sabes, lo sentí, no buscábamos lo mismo No sentí que era mejor hacerme a un lado, sabes la gloria no es para mí Lamento la vencida más a mí, en mi vacanza crece las palabras de ti Sabes, y no tengo que sostener lo que digo sinceramente Mis amigos, los ojos son por insistencia Un estúpido, irán son por la iglesia Sabes, la gloria es toda para vos Lamento la vencida más a mí, en mi vacanza crece las palabras de ti Sabes 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 Gracias por ver el video.